Hola amigos nos encontramos en el Pedregal justamente a 10 minutos del aeropuerto internacional Monseñor Romero y tenemos esta bonita casa totalmente remodelada que en el ámbito vamos a encontrar lo que vendría siendo la función de 4 habitaciones sala de estar, área de cocina y en una de las habitaciones funcionaría como un master room vamos a ver la fachada principal que es un portón de doble hoja se puede abrir a ambos lados y que tiene estructura de obra de banco super fuerte resistente mejor que en otros diseños y también quiero mostrarle que trae su acabado en simulación de piedra laja acá en la parte inferior también es enchapado viene a media altura en ambos extremos sus balcones y sus ventanas que son ventanas de estilo francesa entonces aquí podemos ver igual la obra que está en una estructura fuerte y ya está debidamente sensado ahora usted va a notar lo que es el garage sin problema cabería de uno a dos vehículos eso depende del tamaño de vehículos si es carro tipo sedán o si es una camioneta grande pero fácilmente le pueden caber acá dos vehículos tipo sedán ahora para que usted tenga una mejor noción puede ver la ventana frontal es de vidrio que tiene grandes espacios pero usted va a poder notar cómo está el diseño para que cierre la cortina y aún así le da una muy buena presencia a esta fachada ahora la puerta podemos ver su manija su llave acá está totalmente funcional y puede ver pues que en todo caso es una madera tirándole a color oscuro tono negro el cual va perfectamente en armonía con la tonalidad que tiene el polarizado de las ventanas y también lo que viene siendo en el caso la fachada en sí porque es tonalidades gris lo que tiene la casa el suelo está muy bonito porque es una simulación de madera lo que han instalado en toda la casa puede ver esta es una de las habitaciones que están a la izquierda de la propiedad acá tenemos otra más al menos esta podría funcionar como un estudio puede colocar sin problema algunos escritorios o también podría ser una de las primeras habitaciones normalmente a los niños les gusta vivir casi al frente tener vista al frente para cuando andan los amiguitos jugando afuera de la casa normalmente les gusta tener un cuarto al frontal de la vivienda y esto sin problema tendrá de 1, 2 metros y medio casi 2 metros y medio por 1, 5 o 6 metros que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y medio es una habitación alargada puede ver todo el cielo falso incluso si apagamos la luz podemos ver todo el detalle y el acabado en cuanto al precio que están manejando para esta bonita propiedad es de 115 mil dólares negociable en todo caso obviamente hay otro plus y es que una venta a puerta cerrada tal cual usted ve la distribución de la vivienda así se va a vender en todo caso usted puede ver esta es otra habitación más que tendrá un espacio más reducido en cuanto a lo largo pero que es igual 1, 2, 2 y medio por 1, 2, 3, 4 metros 4 metros por 2 metros y medio y esta habitación tiene vista hacia el patio o el área de jardín acá interesante porque ha dejado ya listo la área de lavado para que pueda poner su lavadora las conexiones y también los grifos para alimentación de agua hacia la lavadora y el espacio está ideal para ello igual puede ver que en la parte exterior siempre tiene su diseño en cielo falso toma corrientes está acá a media altura hay uno, dos conectores y el switch de la luz en la habitación toda está debidamente con su iluminación incrustada la iluminación al detalle que han cuidado en finos acabados la casa y podemos ver también la mueblería que han utilizado haciendo armonía completa con lo que es la vivienda que se está promoviendo en esta ocasión acá tenemos la sala de estar su juego de sala su módulo el televisor que está empotrado con su rack y el tipo de iluminación que tiene me ha gustado el diseño que es bastante moderno todo lo que viene siendo el área del comedor y el área de la cocina que es lo que a muchos les termina de enamorar de una casa todo, recuerde, todo va incluido en el precio precio que está pues de 115 mil dólares he chapado a media altura y acá está su respectivo lavaplatos el material que podemos ver acá es bastante bueno, resistente el cual le permite que si en dado caso hubiera sido madera se le hubiera inflado ese material este no ya que es totalmente permeable y la mueblería que está en la parte inferior usted puede ver cómo la han trabajado a todo tipo de detalle y su respectiva campana que es para en todo caso poder retener el aceite y los vapores que de la comida está expirando hacia la parte superior así va a tener cuidado del techo del área donde están preparándose los sagrados alimentos acá está este refrigerador que tiene pues incluso según se ve de 10 años de garantía marca Samsung y acá podemos ver lo que es el patio trasero se ha dejado una zona de área verde que han dejado un suelo en ladrillo rojo que hace un excelente contraste con el color verde de la grama y con los colores que han dejado en toda la casa para poder tener una buena resolución al ojo donde poner mejor el pie usted puede ver el diseño ah y ojo va a notar allá arriba que tenemos un tanque de agua ese tanque de agua está alimentando a la casa para abastecerla en los momentos que no haya presión de agua potable como les repito estamos en la colonia Pedregal a unos 12 o 10 minutos del aeropuerto depende de cómo usted maneje una casa que le va a dar una alta rentabilidad si usted la pone a trabajar para Airbnb allá vimos dos habitaciones son esas dos puertas que hemos visto ahí y acá tenemos una habitación más esta habitación es mucho más amplia también simulación de madera en el suelo paredes en la tonalidad de grises y blancos para hacer un excelente contraste a la tonalidad según se va reflejando la luz en la casa eso me gusta porque lo han trabajado a detalle y en cuanto a dimensión tenemos 1 2 3 4 metros por 1 2 3 4 5 5 metros y medio en esta habitación que tenemos acá al frente bueno este igual su mirador tenemos en la ventana siempre diseño estilo francesa y tenemos vista hacia la zona frontal de el área vecinal y acá podemos ver fácilmente donde se pueden guardar los vehículos bueno a todo esto usted si quiere marcarme hágalo al más 503 76 32 46 27 mi nombre es Vladimir Mancilla y estamos acá en Colonia Pedregal a pocos minutos del aeropuerto internacional Monseñor Romero y de aquí para la playa Costa del Sol tenemos aproximadamente 17 a 18 minutos desde acá desde este lugar esto vendría siendo lo que simula ser el Master Room ya que usted va a notar que esta habitación tiene hasta su baño incluido y está funcional con su extractor de olores vea todo está funcionando al 100% se apaga la luz y deja de hacer su trabajo se enciende y obviamente empieza a hacer su labor en todo usted va a notar que hay simulación de piedra es un enchapado antiderrizante o antiderrapante y la el enchapado es completo en altura en tema de altura el grifo es de la ducha es cuadrada simulación de lluvia la que usted va a tener para una mejor ducha la ventilación en la parte superior y su espejito que es sensible al tacto así que para aquellos que estén interesados puede marcarme al más 503 76 32 46 27 todo lo que usted ve en esta casa está nuevo es una casa totalmente remodelada al 100% y el precio como se lo repito 115 mil dólares negociables 115 mil dólares negociables y este usted se la va a poder llevar a puerta cerrada bonita casa en venta que tenemos acá en este lugar tiene cuatro habitaciones uno tiene su propio baño incluido y acá tenemos esta otra área que vendría siendo un baño social un baño compartido tiene su propia ducha está la iluminación obviamente en la parte superior su pentadilla y la misma el mismo concepto en cuanto al tema de la ducha siempre respetando la decoración completa de la casa todo lo que usted ve acá en casa es nuevo totalmente nuevo y para los amigos interesados el número a marcar el más 503 7632 4627 mi nombre es Vladimir Mancía y estamos acá en Colonia El Pedregal una hermosa casa como casi no se suele ver cerca del aeropuerto internacional Monseñor Romero acá tenemos esta bonita propiedad que usted va a poder hacerse con ella a solo 115 mil dólares señores así que para propiedades que en algunas ocasiones hemos visto y usted a lo mejor dice no no lo vale en este caso déjeme decirlo que si si vale lo que se está solicitando aún así aún ese valor el precio es negociable y puede ver el tipo de decoración que han hecho en el área exterior del patio trasero parqueo tiene garage como para dos vehículos tipo sedán y tiene sus cuatro habitaciones y este es un área muy importante porque aquí es que vamos a tener limpio toda nuestra ropa en el hogar desde las sábanas las colijas las cortinas y también toda nuestra ropa que utilizamos a diario así que acá están las conexiones para la lavadora el desagüe y los toma corriente para hacer la conexión trifilar polarizado así que para aquellos amigos hasta aquí vamos a ir dejando la primera parte del video y esperemos la segunda parte que va a ser un video en drone lo que vamos a estarles mostrando de acá de esta bonita casa que está a la venta a tan solo unos 12 o 10 minutos como mucho unos 15 minutos del aeropuerto internacional Monseñor Romero bonita cocina y totalmente equipada y su área de comedor debidamente arreglado sus dos baños cuatro habitaciones parqueo para dos vehículos y su área grande su sala de estar y su patio trasero y área de lavado o lavandería así que tiene sus dos baños les repito uno social el otro está en el master room y para todos los amigos el número de contacto más 503 76 32 46 27 y el más 503 79 52 80 42 así que nos vemos en un próximo vídeo mostrando más propiedades a la venta acá en el salvador parqueo parqueo Gracias.